A partir del año 2024 podrás visitar la zona arqueológica de Usmal utilizando el Tren Maya, un ferrocarril que te permitirá disfrutar de toda la zona conocida como Puuk y que incluye no solo las ruinas arqueológicas de los grandes palacios mayas de sitios como Cabá, Labná, Sayil y las Grutas del Oltún, sino la cultura viva de los pueblos mayas que aún habitan el territorio y que conservan el legado por medio de herencia cultural, ya sea a través del idioma o de las costumbres. Esta zona incluye pueblos como Mascanú, Copomá, Jalachó, Muna, Ticul, Oskuzcab entre otros. El Tren Maya recorrerá una parte de esta zona y tendrá una estación de pasajeros en el pueblo de Mascanú. A partir de ahí podrás visitar todos los sitios arqueológicos y los pueblos de los alrededores. Mientras el Tren Maya llega te contamos un poco acerca de la historia de Usmal y la forma en que puedes visitarla. En la actualidad, zona arqueológica de Usmal. Breve historia de Usmal. Usmal fue habitada desde el 500 a.C. y según la etimología de su nombre, debió ser refundada en tres ocasiones. Está localizada en la llamada Ruta Puuk, donde se encuentran otros yacimientos de este estilo arquitectónico, aunque Usmal es el mayor exponente. En Usmal también se distinguen en sus edificios trazas de otros estilos venidos del interior de México, como Tolteca u Olmeca. La ciudad fue habitada por el pueblo maya de los Tutulxius, que, junto con los Itzás de Chichen Itzá y los Cocom de Mayapán, controlaron toda la península de Yucatán. Antes de que llegaran los españoles, en el siglo XVI, fue abandonada como el resto de ciudades mayas. Usmal es una de las zonas arqueológicas más importantes de Yucatán junto con Chichen Itzá, que ha alcanzado fama mundial y que, además posee una de las siete maravillas modernas del mundo. Las ruinas de Usmal se ubican a 90 kilómetros de Mérida y es ideal para disfrutar a manera de pasadía. Esta región se ubica en la llamada Zona Puuk de Yucatán. ¿Cómo llegar a Usmal? Como te informamos al inicio, Usmal se encuentra a 90 kilómetros de Mérida, así que para llegar hasta acá lo podrás hacer mediante automóvil, un tour mediante un operador o bien, transporte público. ¿Cómo llegar a Usmal en automóvil? Si cuentas con automóvil ya sea propio o rentado, lo ideal es trazar la ruta con tu Google Maps o navegador de tu preferencia. El recorrido tendrá una duración de una hora con 10 minutos aproximadamente si tomas la vía más directa. Autobuses a Usmal. Para ir en camión a Usmal desde Mérida tendrás que acudir a la central de autobuses de segunda clase, Terminal, Tame, cuya terminal ya es la misma del ADO, a unas cuadras del centro histórico. El horario de los camiones hacia Usmal son de 9 y 10 y 40 de la mañana. Al ser estas las dos únicas salidas, es importante compres tu boleto con anticipación para asegurar tu lugar, de preferencia, comprar ida y vuelta. De regreso tendrás que tener en cuenta que solo hay autobuses a las 3 y 30 y a las 5 y 30, aproximadamente. El trayecto dura entre una hora y media y dos horas. El precio es de aproximadamente 76 pesos el trayecto. Ya si no quieres complicarte ni conduciendo ni en autobuses, puedes cotizar tours a este destino. Los precios varían de acuerdo a la operadora. ¿Qué ver? Pirámide del Adivino. Este punto es considerado como el principal atractivo de la zona arqueológica de Usmal y también se le conoce como el Templo del Mago o la Casa del Enano. Este último nombre lo toma porque de acuerdo con una antigua leyenda, esta pirámide fue levantada por un enano en tan solo una noche, aunque en realidad se erigió en cinco etapas y se diseñó de tal modo que su escalinata da cara al oriente, hacia la puesta del sol en el solsticio de verano. Tiene una altura de más de 35 metros y entre sus peculiaridades destaca su base ovalada, única en la cultura maya. Se dice que la pirámide fue construida de esa manera para que al subirla fuera imposible levantar la cabeza y al bajarla, fuera una temeridad darle la espalda a los dioses. Cuadrángulo de las monjas. El cuadrángulo de las monjas está formado por cuatro edificios que rodean un patio central en diferentes niveles. Entre los puntos más relevantes es que, en las esquinas de cada uno de los edificios se pueden apreciar máscaras que fueron hechas para adorar al dios Chaat, principal dios de esta región para ser bendecidos con lluvias. Además, son edificios con las características de la arquitectura Puuk en donde los muros inferiores son lisos, mientras que los frisos superiores están ornamentados con figuras animales y mascarones de dioses mayas. Además, son edificios con las características de la arquitectura Puuk en donde los muros inferiores son lisos, mientras que los frisos superiores están ornamentados con figuras animales y mascarones de dioses mayas. Falso arco maya. El llamado falso arco maya será uno de los lugares que no puedes dejar de visitar. Este falso arco era un camino de transición, que se ocupaba para pasar del cuadrante de las monjas a la zona del juego de pelota. Este lugar es uno de los más fotografiados de la región. Palacio del Gobernador. Es una estructura de base rectangular donde en las escalinatas centrales se podrá apreciar la plataforma del jaguar cuyo objetivo probablemente fuera netamente ceremonial. A un lado también podrás encontrarte con la casa de las tortugas, un edificio en excelentes condiciones. La Gran Pirámide. Esta es una de las estructuras más espectaculares por la vista que ofrece. A diferencia de otras, en esta aún está permitido subir aunque no se sabe por cuánto tiempo más. Desde este lugar se han tomado una gran cantidad de fotografías que le han dado la vuelta al mundo. La Casa de las Palomas. Este edificio tiene su nombre a la imponente crestería de esta construcción. Vale la pena detenerse en cada edificio a contemplarla y disfrutar de tan importante ciudad maya. La Casa de las Tortugas. Es considerada como una gema arquitectónica que limita su decoración a las columnas de la fachada superior. Una franja de realistas tortugas bien espaciadas en la cornisa alta. Horario Usmal. Usmal abre todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Luz y sonido Usmal. Al anochecer de cada día, hay un espectáculo de luz y sonido, que se proyecta en el cuadrángulo de las monjas y cuenta las historias y leyendas mallas relacionadas con este lugar. Tiene un tiempo de duración de 45 minutos. El costo es adicional y para saber exactamente tanto el precio y el horario es mejor preguntar en taquilla. Reglamento para ingresar. No introducir bultos. No introducir alimentos. No introducir sombrillas. No introducir bebidas embriagantes. No fumar dentro de la zona arqueológica. No introducir sillas plegables. No drones. No hieleras. No mascotas. Uso obligatorio del cubrebocas. Uso obligatorio del gel antibacterial. Lavarse las manos con frecuencia. Mantener la distancia. Recomendaciones para visitar Usmal. Lleva agua embotellada. Utiliza un sombrero o gorra para protegerte del sol. No lleves cámara fotográfica profesional, a menos que estés consciente de que tendrás que pagar la admisión de la misma. Lleva calzado cómodo. La distancia que tendrás que recorrer sí es considerable. Acude en las primeras horas de la apertura de la zona. Esto te permitirá disfrutar casi sin gente y con relativamente menos calor. Planea un itinerario. No te quedes únicamente con la visita a esta zona arqueológica. Cerca puedes disfrutar de otras que forman parte de la denominada Ruta Pug, la cual incluye la visita a Loltun.